En Michoacán, 360 profesores de 95 escuelas de tierra caliente continúan paralizando actividades debido a la inseguridad que se vive en la región, informó Felipe Sandoval Delgado, director de unidades regionales de la Secretaría de Educación Estatal. Este jueves están sin clases 6.042 alumnos y la reincorporación a las aulas es todavía lenta, pese a la presencia de fuerzas federales. Ya le brindó la seguridad a la sociedad y ya una vez más se están regresando a sus actividades normales. Algunas escuelas únicamente se están sumando, están todavía en paro, pero por acuerdo más que nada de los padres de familia y maestros como una medida preventiva en favor de sus hijos. Sandoval Delgado informó que de manera sorprendente en Buenavista Tomatlán únicamente preescolar ha suspendido clases, primarias y secundarias laboran normalmente. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga. A un mes de que inició en Michoacán el paro indefinido en escuelas de nivel básico convocado por la CENTE, el 22% de los 11.655 planteles están paralizados. La Secretaría de Educación Estatal reportó 236.501 alumnos sin clases este día en el Estado. Representan a 2.536 escuelas y un universo de alumnos de 236.501 alumnos que están como consecuencia sin clase. Y de igual manera son 12.951 maestros que están sumados al paro. Ciudadanos morelianos dijeron estar indignados por las afectaciones del paro que dicen recaen directamente en la educación de sus hijos. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. Al menos 40 municipios michoacanos se encuentran en zonas de alto riesgo ante la presente temporada de lluvias que inició el 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre. Morelia se encuentra en ese bloque de municipios en áreas peligrosas, ya que existen núcleos poblacionales sobre los márgenes del río y laderas. A nosotros hemos detectado 40 municipios en riesgo. Estos 40 municipios en riesgo es producto de los eventos que se han registrado a través de los años y no necesariamente se van a presentar año por año también en estos municipios. Por su ubicación geográfica, el estado de Michoacán es más susceptible de ser azotado por los fenómenos meteorológicos del Pacífico. Este año se esperan seis tormentas tropicales, cuatro huracanes moderados y cuatro huracanes intensos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Con una ceremonia eclesiástica, maestros, alumnos y la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga conmemoraron el cuarto aniversario luctuoso del ingeniero César Nava Miranda. Durante la ceremonia, el rector Raúl Martínez Rubio dijo que los compromisos del fundador de la universidad siguen vigentes, sobre todo el de luchar por la vanguardia educativa y la educación de calidad. Los 69 trabajadores que fueron despedidos de la Auditoría Superior del Estado se manifestaron este jueves frente a la sede del Congreso de Michoacán para exigir su reinstalación en los puestos que ostentaron durante varios años. En este momento, puesto que no hemos tenido ninguna audiencia, ningún acercamiento por parte de los diputados, venimos a manifestarnos para buscar el diálogo y sobre todo buscar la reinstalación de nuestros compañeros. El coordinador de la bancada panista, Alfonso Martínez, argumentó que en el Congreso se trabaja con exceso de personal, por eso se tomó tal medida. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. En lo que va del año, la Comisión Nacional de Usuario de Servicios Financieros, CONDUCEF, ha aplicado 5.247 acciones, de las cuales 3.700 fueron a instituciones bancarias por cargar seguros de vida y gastos médicos a los clientes sin su consentimiento. Y que las instituciones financieras les están aplicando sin su consentimiento y sin su conocimiento. Por eso es que han subido tanto las reclamaciones aquí en CONDUCEF de los clientes de las instituciones financieras. La recuperación económica que realizó la CONDUCEF durante el mes de abril en Michoacán fue de 1.127.000 pesos. GNP encabeza la lista, ya que en diversas ocasiones se negó a pagar seguros o los vendió con poca claridad a los clientes. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. El crecimiento poblacional, factores ambientales, la temporada de estiaje y la sobreexplotación de los acuíferos son factores que han ocasionado el desabasto de agua en algunas colonias de Morelia. Augusto Queer Arriaga, director de OAPAS, dijo que es una situación pasajera que se restablecerá en los meses de agosto y septiembre, por lo que no hay que alarmarse. En todas las ciudades pasajeras es el estiaje, y claro, si algunos pozos se han abatido más que otros tenemos que hablar con claridad, y si la ciudad sigue creciendo, cada vez el agua alcanza para menos. Queer Arriaga indicó que en Morelia existen 80.000 usuarios de cuota fija, es decir que se desconoce el volumen de agua que gastan. Con información de Dulce Arriaga, informa Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán.